Aquí vengo hoy Señor Implorando, pidiendo de tu misericordia Reconozco que he fallado Y que necesito tu perdón mi Cristo amado Que podría ofrecerte Si todo lo que tengo te lo debo a ti Si mi vida también tú la compraste Entregando tu vida en la cruz por mí Nunca quiero yo alejarme De tu gracia Dios del cielo Hoy Señor yo te suplico Que me dete tu poder para vencer Ayúdame Señor Para poder llegar hasta el final Solo con tu ayuda nosotros podremos vencer Y llegar hasta tu gloria Que solo hay triste vagabal Por el mundo destructivo Más tu mano me alcanzó Ahora canto muy feliz Y testifico de tu nombre Que podría ofrecerte Que podría ofrecerte Que podría ofrecerte Entregando tu vida en la cruz por mí Hermanos y amigos Hermanos y amigos Es una bendición presentar Al Cuarteto Relámpago de Cristo Con su primera producción titulado Fuente de Agua Viva Esperando que cada alabanza Sea de una bendición para sus vidas Vengo a cantarle a él Un canto de gratitud Fuente de Agua Viva Fuente de Agua Viva Fuente de Agua Viva Fuente de Agua Viva Hoy soy feliz Sí, muy feliz Sí, muy feliz La dulce presencia de Dios Está en este lugar Como Jerusalén Como Jerusalén Tiene monte alrededor Mi Dios, solo mi Dios Pudo cambiar mi ser Pudo cambiar mi ser Vendrá de día Vendrá de día Vendrá de noche Vendrá de noche Tu es mi Cristo Cuán grande es tu amor Te doy gracias Señor Jesús Y con ustedes, el Cuarteto Relámpago de Cristo 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 He decidido llevar la Cruz de Cristo Y con ustedes, el Cuarteto Relámpago de Cristo Muchas dificultades he tenido en el mundo Pero sé, el Cuarteto Relámpago de Cristo ¿Quién me separará del amor de mi Jesús? 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 Al ser testigo por la gracia soy feliz ¿Quién me separará del amor de mi Jesús? 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 Solo en la fuente que salta para vida Podrá saciar su seda al pecador Y luego ríos cristalinos de agua viva Y correrán de su alma sin fin Hoy soy feliz Sí, muy feliz Al ser testigo por las gracias soy feliz He pasado de muerte a eterna vida A una vida sin fin de gozo y paz Música Hermano Ya has dejado el camino de Dios Has dado la espalda al mensaje de Cristo Pero hoy te quiero decir Que Cristo aún te espera Darle hoy tu corazón Vuelve a tu primer amor Él te quiere personal Y darte otra oportunidad Vuelve a tu primer amor Mi hermano Él te espera con sus brazos abiertos Darle hoy tu corazón Acuérdate hermano Acuérdate hermano Las bendiciones del Señor Las bendiciones del Señor Cuando Él te espera con sus brazos Cuando Él te usaba Cuando Él te usaba A ti Fuiste sin tormento Darle hoy tu corazón Darle hoy tu corazón Vuelve a tu primer amor Él te espera con sus brazos Él te espera con sus brazos Él te quiere perdonar Y darte otra oportunidad Y darte otra oportunidad Y darte otra oportunidad Los que confían en Jehová Son como el monte de Sion Que no se mueve Sino que permanece para siempre Como de Jerusalén tiene monte alrededor Así Jehová está alrededor de su pueblo Desde ahora y para siempre Música Los que confían en Jehová Son como el monte de Sion Que no se mueve Sino que permanece para siempre Como Jerusalén tiene monte alrededor Así Jehová está alrededor de su pueblo Desde ahora y para siempre Desde ahora y para siempre Música Música Como cordero Fue llevado Al matadero Música Música En el calvario Fue traspasado Su costado Música En el calvario Los redimió Del pecado De la cárcel De la cárcel Y del juicio Fue quitado Música Y su redimió Y su redimió Y su redimió Y su redimió ¿Quién la Podrá contar Música De la cárcel Y del juicio Fue quitado Música Y su redimió Y su generación Y la Podrá contar Ah, ah, ah Fue quitado de la tierra de los vivientes Por la maldad de la humanidad Él fue herido Se dispuso por los impíos Su sepultura Más en la tumba Él no quedó Resucitó De la cárcel Y el juicio Fue quitado Y su generación ¿Quién la podrá contar? De la cárcel Y el juicio Fue quitado Y su generación ¿Quién la podrá contar? No sabemos la venida del Señor Nadie sabe cuándo Él vendrá Ni aún los ángeles del cielo Lo saben Nadie sabe cuándo Él vendrá Vendrá de día Vendrá de noche Vendrá de mañana Vendrá de tarde Vendrá de día Vendrá de noche Vendrá de mañana Vendrá de mañana Lo sabemos No sabemos la venida del Señor No sabemos la venida del Señor Nadie sabe cuándo Él vendrá Vendrá de mañana Vendrá de mañana Ni aún los ángeles del cielo Lo saben Nadie sabe cuándo Él vendrá Nadie sabe cuándo Él vendrá Vendrá de día Vendrá de noche Vendrá de noche semana, vendrá de tarde, vendrá de día, vendrá de noche, vendrá de noche, vendrá de mañana, lo sabemos. No, no, no. Un hogar, hermoso en el cielo. Jesucristo lo fue a preparar. Si nosotros queremos entrar, con su sangre los puede limpiar. Las mansiones ya están preparadas para todo el que acepte a Jesús. El camino que alumbra su luz. Y la puerta se abrió por su cruz. La puerta se abrió por su cruz. Y la puerta siempre está abierta. Cosa sucia, ahí no entrará. Un rebaño solo habitará. El que escrito en el libro está. Las mansiones ya están preparadas para todo el que acepte a Jesús. El camino que alumbra su luz. 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 Escribete. Fuente de la luz. Fuente de la luz. Fuente de la luz. Fuente de la luz. Fuente de agua a. Fuente de agua viva. Fuente de agua viva hermano, fuente de agua viva Subiendo al monte Jesús Y le seguía mucha gente Trae consigo a los mundos Y los enfermos y ciegos Sanados por el maestro Ellos gozosos cantaron esto Fuente de agua viva Fuente de agua viva Fuente de agua viva hermano Fuente de agua viva Fuente de agua viva Fuente de agua viva Fuente de agua viva hermano Fuente de agua viva 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 viva Fuente de agua viva viva Fuente de agua viva viva Son muchas las aflicciones del cristiano aquí en la tierra que cuando se siente triste mejor se pone a orar. Son muchas las aflicciones del cristiano aquí en la tierra que cuando se siente triste mejor se pone a orar. Hermano, ¿por qué estás triste? A causa de tu podreza recuerda que allá en el cielo riquezas mejor está. Hermano, ¿por qué estás triste? A causa de tu podreza recuerda que allá en el cielo riquezas mejor está. La Nueva Jerusalén es una grande ciudad ya tiene sus calles de oro su hermoso mar de cristal. La Nueva Jerusalén es una grande ciudad ya tiene sus calles de oro su hermoso mar de cristal. Hermano, ¿por qué estás triste? A causa de tu podreza recuerda que allá en el cielo riquezas mejor está. Hermano, ¿por qué estás triste? A causa de tu podreza recuerda que allá en el cielo riquezas mejor está. Hermano, ¿por qué estás triste? Es hermosa la heredad que Cristo fue a preparar en San Juan 14.2 Él mismo lo declaró Es hermosa la heredad que Cristo fue a preparar en San Juan 14.2 Él mismo lo declaró Hermano, ¿por qué estás triste? A causa de tu podreza Recuerda que allá en el cielo riquezas mejores hay Hermano, ¿por qué estás triste? A causa de tu podreza Recuerda que allá en el cielo riquezas mejores hay Hermano, ¿por qué estás triste? Vengo a cantarle a Él Un canto de gratitud Porque Él ya me salvó Con su sangre en la cruz Gracias te doy Señor 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 Yo estaré Porque tú me das poder Gracias te doy Señor Gracias te doy Señor Por la paz que tú me has dado Gracias te doy Señor 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 Gracias a todos Los que confían Gracias te doy Señor 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 Gracias a todos Desde ahora Desde ahora No sabemos No sabemos la venida del Señor Gracias te doy Señor Nadie Nadie sabe Vendrá Vendrá de mañana Vendrá de mañana Vendrá de tarde Vendrá de mañana Vendrá de noche Vendrá de noche Vendrá de noche Vendrá de mañana Lo sabemos No sabemos la venida del Señor Nadie sabe cuándo Él vendrá Ni aún los ángeles del cielo lo saben Nadie sabe cuándo Él vendrá Vendrá de día Vendrá de noche Vendrá de mañana Vendrá de tarde Vendrá de día Vendrá de noche Vendrá de mañana Lo sabemos Vendrá de noche Vendrá de noche Con aclamación de arcángel Vendrá de noche Hay de aquel que no esté listo a sufrir se quedará Que ya viene el Rey bendito a sufrir se va a levantar Hay de aquel que no esté listo a sufrir se quedará Vendrá de noche Vendrá de noche Aleluya Los clarinetes del sol ya se muestran al oriente Pues mi Cristo ha prometido Pues mi Cristo ha prometido su venida de repente Vendrá de noche Vendrá de noche Vendrá de noche Vendrá de noche Hay de aquel que no esté listo a sufrir se quedará Música Al recorrer a lo largo del camino Confía hermano que Dios te ayudará Porque el Señor nos guarde en el camino Ninguna cosa nos ha de detener Porque el Señor nos guarde en el camino Ninguna cosa nos ha de detener Espero hermano que con toda paciencia Puedas oír la insultación Pues para ti que sos desobediente Es la palabra de la ira de Dios Pues para ti que sos desobediente Es la palabra de la ira de Dios Ahora hermano escuche estas palabras Que Cristo dijo por ser hijo de Dios Que los azotes que él tiene preparados Por las desobediencias y falta de paciencia Que los azotes que él tiene preparados Por las desobediencias y falta de paciencia Música Pero el Señor con su santa paciencia Con este himno te da la insultación Porque él castiga al que toma por hijo Y el que no recibe no puede entrar al reino Porque él castiga al que no toma por hijo Y el que no recibe no puede entrar al reino Ahora hermano que estás en el camino Te ocurra siempre para perseverar Porque es estrecho para los que se pierden Y son millones Y son millones cual arena de la mar Porque es estrecho para los que se pierden Y son millones cual arena de la mar Y son millones que están en el camino Y son millones que están en el camino Y son millones que están en el camino Tiembla la tierra, tiemblan los mares, tiemblan los cielos a la presencia de Dios Porque se manifiesta el Espíritu Santo, el que hace temblar la generación Porque se manifiesta el Espíritu Santo, el que hace temblar la generación San Juan el Bautista, cuando predicó, predicó sentencia a la generación Traí en su mano el aventador y el hacha segura para cortar Traí en su mano el aventador y el hacha segura para cortar He visto pastores, he visto sacerdotes, he visto doctores sin bendición Que no se manifieste el Espíritu Santo, el que hace temblar la generación Cuando David peleó con Goya, David prestamente lo arrebató Traía una onda y una piedra en sus manos, en la propia cabeza la derribó Traía una onda y una piedra en sus manos, en la propia cabeza la derribó Traía una onda y una piedra en sus manos, en la propia cabeza la derribó Traía una piedra en sus manos, en la propia cabeza la derribó Traía una piedra en sus manos, en la propia cabeza la derribó Traía una piedra en sus manos, en la propia cabeza la derribó Traía una piedra en sus manos, en la propia cabeza la derribó Traía una piedra en sus manos, en la propia cabeza la derribó Traía una piedra en sus manos, en la propia cabeza la derribó Traía una piedra en sus manos, en la propia cabeza la derribó Amado hermano, yo he venido a visitarte Porque mi Dios así lo ha permitido Vengo a decirte que sigamos adelante Que nunca de estupear resbaladero Vengo a decirte que sigamos adelante Que nunca de estupear resbaladero Ya la venida de Cristo se acerca Dían que muchos la tienen por tardanza Amado hermano, hoy es tiempo que te afirmes Porque si no, también lamentará Amado hermano, hoy es tiempo que te afirmes Porque si no, también lamentará Sigue adelante al blanco Lo que es Cristo Y no mires a diestra ni a siniestra Porque este mundo está lleno de mentiras Y el mentiroso no heredará el reino Porque este mundo está lleno de mentiras Y el mentiroso no heredará el reino Que grande amor tuvo Dios para nosotros Que por su Hijo alcanzamos salvación Pero en el mundo hay muchos que no creen Que Jesucristo sigue siendo el salvador Pero en el mundo hay muchos que no creen Que Jesucristo sigue siendo el salvador Y el mentiroso no heredará el reino 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete. y, 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 Elia fue propena de valor Cuando oró, respondeme por fuego Y descendió del cielo aquel fuego Consumió el sacrificio, oh Dios con su poder Y descendió del cielo aquel fuego Consumió el sacrificio, oh Dios con su poder Elia recibió su recompensa Después de haber cumplido su misión Y él se fue en un carro de fuego Dejó de sucesor al profeta Eliseo Y él se fue en un carro de fuego Dejó de sucesor al profeta Eliseo Y él se fue en un carro de fuego Este es mi sol, no este sol Sino aquel sol que me iluminó Esta es la alumbrera que alumbró mi camino Como lucero me hace brillar Esta es la alumbrera que alumbró mi camino Como lucero me hace brillar En este camino yo no me pierdo Porque el pecado no vive en mí Solamente el que vive es Jesucristo Este es el templo que tengo yo aquí Solamente el que vive es Jesucristo Y este es el templo que tengo yo aquí Como la luna entre las estrellas Que iluminó la gloria de Dios Esta es la oración del Espíritu Santo Que me hace brillar en la bendición Esta es la oración del Espíritu Santo Que me hace brillar en la bendición Que me hace brillar en la bendición Así son los apóstoles también los profetas Como Rubí los tiene el Señor Así son los apóstoles, también los profetas Como Rubí los tiene el Señor Y ahora es el que marca a todos los profetas Y Jesucristo es el Salvador Y el Espíritu Santo dando el sonido Y dando la hora a la venida del Señor Y el Espíritu Santo dando el sonido Y dando la hora a la venida del Señor Como la luna entre las estrellas Que iluminó la gloria de Dios Y el Espíritu Santo dando el sonido Y dando la hora a la venida del Señor Y el Espíritu Santo dando el sonido Y dando la hora a la venida del Señor Y dando la hora a la venida del Señor ¡Suscríbete al canal! Mi Jesús viene pronto en las nubes a llevar a su fiel prometida Mi Jesús viene pronto en las nubes a llevar a su fiel prometida Y al instante ella siente que sube como la esposa de blanco vestida Y al instante ella siente que sube como la esposa de blanco vestida Y volará en las nubes cantando y los ejércitos del cielo escuchando Tartan a ver lo que estén esperando para escuchar más de cerca su canto Es el canto de los redimidos Música Y cuando estés en la puerta del cielo la bienvenida te dará el Padre Eterno Y cuando estés en la puerta del cielo la bienvenida te dará el Padre Eterno Ahí verás cara a cara y sin pelo nuestro santo de tu Padre Bueno Y volará en las nubes cantando y los ejércitos del cielo escuchando Tartan a ver lo que estén esperando para escuchar más de cerca su canto Eres el canto de los redimidos Música 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 Moria Chancur 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 Moria Chancur